La única pregunta que nos queda es ¿qué? ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué hubieran querido las víctimas que hagamos por ellos? ¿Qué nos relata la luz que estas velas reflejan en nuestro rostro? A les quatre cantonades hi havien instalat uns enlairats miradors, on guardians armats de matralladores aliberaven tot el camp, disposats a tirar no enlaire, sinó a matar-se de contemplacions. En la flecha del campanario ondeaba la bandera blanca. Me incorporé y, en efecto, la hermosa bandera ondeaba alegremente, indicándonos el fin de nuestro calvario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!